Desde la Universidad Uniminuto y el colectivo Tejiendo Memoria de Sonzón realizaron un proyecto en el municipio. Esto con el fin de atender a las víctimas del municipio desde diferentes aspectos. El proyecto que en pasados días concluyó se denominó Colectivo Tejiendo Memoria, Acciones, Agentes y Saberes en Pro de la Recuperación Psicosocial y el Agenciamiento Social a partir de las vivencias por el conflicto armado en Sonzón, Antioquia. Lo más importante es hacer memoria con una perspectiva de acción sin daño. Eso es muy importante. Cuidar el recuerdo del otro es muy importante. Y eso es lo que evita que podamos, o por lo menos minimiza el riesgo de revictimización. Ahora, recordar lo sucedido, poder explicar o tratar de entender qué fue lo que pasó es una forma esencial de reparación, que es la posibilidad de encontrar verdades alrededor de los hechos. Y cuando encontramos verdades podemos resignificar y podemos reconciliarnos con los acontecimientos victimizantes. Cuando guardamos, cuando no elaboramos, hacemos que sea más difícil el proceso de sanación. Entonces, si generamos espacios dignificantes, cuidadosos y participativos de la reconstrucción de las memorias, porque no hay una única memoria alrededor de los hechos, permitimos que esas memorias se emerjan, las tratamos con cuidado, ayudamos a reconocer hechos relacionados o causas relacionadas, permitimos que la verdad emerja, podremos contribuir más abiertamente a los procesos de recuperación. Se espera que, desde la Uniminuto, se sigan llevando a cabo estos procesos de memoria y de resignificación con las víctimas, además de trabajar el tema con las nuevas generaciones. Para el municipio y para nuestro colectivo Tejiendo Memoria, es muy significativo que hoy estén estas entidades, como es Uniminuto, Resurpaz y el Deportivo Boca, quienes le aportaron a este proyecto, a esta investigación del colectivo, de las acciones, de los saberes que se han tenido. Entonces, es algo demasiado significativo para nosotros, porque es dar a conocer lo que hemos hecho y lo que queremos seguir haciendo en prueba de la memoria y la dignificación de víctimas y sobrevivientes. Cuando hablamos de memoria, lo que queremos es no olvidar a esos seres queridos, a esas personas, que por X o Y motivo las arrebataron de nuestras familias, de nuestros hogares, que la memoria como tal siga viva y siga latente. Y somos nosotros cuando los olvidamos realmente, cuando los matamos, y por eso decimos que ellos viven y seguirán viviendo en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras almas. Tanto desde el colectivo Tejiendo Memoria en Sonzón, como desde las diferentes instituciones que acompañaron este proyecto, que como sociedad en Sonzón se haga memorias del conflicto.